¿Qué onda carnalillos? ¿Cómo se encuentran? Aquí están en mi canal Lalo Charo con el veaner y bueno estamos en la semana de las muaps y el licenciado guapotable roño raguño que está aquí para servirle a usted y a Dios que anda certificando a las pinches bombas lo traemos en chinga cabrón ya quiere cobrar doble porque es muap tras muap tras muap y la neta es que estamos llenando este pinche pedo de muaps y aunque hay banda que dice ay chuve de otra cosa es que son un desmadre carnales ¿saben qué? miren ahí está el garza el garza siempre invita a jugar eh te invitas a jugar y te invito un saludo para el garza saludos garza y este fíjense que son un desmadre ¿saben por qué? hazte cuenta yo digo ah mira me piden que sea algo diferente ok voy a subir fifa y subo fifa y superman f3 mmm que la verga órale pues vamos a subir una muap subo una muap sube otra cosa puro call of duty mmm que la chingada cabrón dije bueno ya se vamos a subir otra cosa no vamos a poner fifa fifa street digo street fighter y subo street fighter deberías de subir antifauto mmm que la chingada cabrón o sea no hay manera de darle gusto a todos entonces vamos a hacer una cosa chavos ¿sale? yo voy a hacer lo que mi chingada gana se me y ustedes van a ver los pinches videos y a comentarlos y darle like ¿va? jajajaja que es que si güey la neta está bien difícil complacer a todos yo que más quisiera ¿no? al rato que me digan subo un video enseñando las nalgas ahora le va enseñando las nalgas ahí me anda troleando el pinche xbox me sale mensaje tras mensaje del puto xbox que pedo me dice que gratis el 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 mapa de erosión y esas mamás y ahí sigue güey mandando mensaje está bien un pendejo mi pinche xbox pero bueno chavos les traigo la muap porque esta semana es de las muaps del clan ag y vamos a abrir muaps de todos del clan ya llevamos karim raxo doble muap de sigfred ahorita rana en gameplay mexicano la rana está en gameplay mexicano ahorita va cracker con esta muap con escorpión gente oyeron bien con escorpión o sea no no es con cualquier pinche arma con escorpión la sacó la neta está perra no 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 está tan fácil no es cualquier cosa más que para los troles no 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 con semtex cabrón los solos los troles sacan muap con a pura semtex güey así son de chingones y déjate de que digas mames sacó muap con semtex no 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 nada más eso la sacan en search and destroy cabrón y jugando ellos solos contra los seis güeyes porque porque los troles son cabrones así para los troles todo es fácil lo que les pongas la moap que tú pongas cabrón esos güeyes ya la sacaron o o sacaron una el doble de mejor y más difícil con una mano y con la mano buena traigan la uña lastimada cabrón así son de cabrón esos güeyes pinche troles otro pinche mundo gado eso sí ve su gamer tag y su kila de retio y todas sus estadísticas y hace cuenta como si llevaran 10 segundos jugados digo yo no quiero yo no digo que las estadísticas importen así que te digas que mamón no pero si más o menos te das una idea de que también juega más o menos más o menos no estoy diciendo que valga y que y que digas ya por la estadística ya el vato es bueno no 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 yo he visto güeyes con kila de retio de 3.0 y les damos unas putizas y se salen a medio juego porque van bien negativos cabrón no es lo mismo estar campeando contra una pinche bola de newbies que estar campeando contra unos güeyes que te van a meter terres roquetados en el culo si te ven dos veces en el mismo lugar cabrón no no es lo mismo chavos no es enchilame una aquí hay que tener cuidado con los pinches equipos tryhard no como les llaman bueno chavos les comentaba que como es la semana de la mueve y voy a subir una mueve de cada uno de los chavos del clan tengo una del cucaracho que no sé cuál poner cabrón la neta ese güey me mandó dos una es con asalto está muy buena y la otra es con sniper con msr mueve con sniper pero especialista también muy buena cabrón y bueno ya sacó mueve también es lash pero no explotó esta también está como que en dura si la pongo no la pongo no sé no sé si subirlo no subirla el boki sacó otra parte de la que ya tiene la mk14 y yo no he podido jugar cabrón llevo tres días seguidos sin poder conectarme te he tenido un chingo de trabajo y puras pendejadas en el trabajo dios mío yo no sé por qué a la gente le exigen que use computadoras y no saben ni prenderla cabrón es desesperante yo voy de acuerdo carnal que tú que estás viendo este vídeo digas no mames viene es que yo tampoco sé usar mi computadora bien yo te voy a decir brother no hay pedo así nacemos todos y saber usarla aprendemos a usarla a los que nos gusta pero tú no trabajas en la computadora o sea tú no ganas dinero por usar la computadora yo creo que si tu trabajo es de oficina y es de ganar lana por medio de hacer formatos en la computadora escritos bases de datos y bla bla pues debes de saber usar la puta computadora cabrón no es como si tu trabajo fuera de chofer y no sabes manejar o sea es una pinche mamada cabrón bueno ahorita les cuento de eso no les vamos a seguir hablando de la MUAP y la MUAP por qué con escorpión van a decir bueno y por qué chingados se le ocurrió usar la escorpión y por qué está campeando pues porque está campeando porque es un arma muy difícil brinca mucho no mata tan rápido como la acr o la tipo 95 que tú usas mi estimado troll tryhard no mata así entonces bueno se puso la escorpión y por qué porque estaba festejando su MUAP número 51 dijo ya saqué medio centenar de MUAPs y vamos a festejar sacando una MUAP difícil y quiso poner la ponerse la escorpión y dijo voy a sacar una MUAP con escorpión sigfred festejando su MUAP número 150 decidió sacarla con g18 a kimbo y bueno estamos en espera de esa bomba que llegue a antes se había puesto la meta de sacarla con dragunov la sacó antes se puso la meta de sacarla con mp7 la sacó caón digo con mp7 con 5 7 pero no con la pistolita 5 7 la sacó y le decían no es que control modificado y no tiene ese güey control modificado sino que hace la mano como garra busquen en internet la posición clau se llama c l a w no es así se pronuncie pero si no es c l a w quiere decir garra busquenla como se agarra el control como garra y así es como juega secret y así es como dispara rápido como estuvieras con un modificado pero no no lo tiene chavos entonces este por eso fue que decidió el cracker hacer sacar esa MUAP estuvieron a punto de matarlo varias veces de hecho aquí hay una parte donde le tiran un pinche c4 y casi se lo chingan hay veces que le disparan como aquí era ahí está el c4 le disparan como aquí sale corriendo como niña asustada y ahí me disparan y se fue corriendo pero se logró salvar carros no eso es lo que cuenta y bueno si logró sacar la fucking MUAP chavos y pues espero que les guste ah que lo estén viendo fíjense que hay algo que me está dando mucho gusto que como que ya están subiendo un poquito más las vistas quiere decir que el kamikanal está llegando a un nivel un poquitito más arriba ya las vistas todos los días se traban para los que no sepan que es esto quiere decir quiere decir que las vistas llega a 300 reproducciones y se traba porque ya hubo muchos vistas en un mismo día por lo general siempre se traba entre 300 y 304 que o no eso quiere decir que lo están viendo mucho y yo se los agradezco a todos y cada uno de ustedes da porque si ustedes no vieran mis vídeos pues para qué chingados hago vídeos y los chistes para que los vean yo trato de compartir con ustedes lo poquito que hacemos aquí no con el afán de decir yo soy una verga jugando y bueno ya saben no ese tipo de comentarios la verdad es que no yo siempre lo he dicho yo soy remaleta hay jugadores que me lo han dicho a mí tú eres remaleta y yo les digo ya sabía yo te había dicho no así con la voz de troll yo ya sabía yo sé que soy maleta y aquí está a punto de sacar la pinche MUAP está cambiado porque ya es la última además de que se llevaba con cuatro días intentando sacar la pinche bomba y nomás no le salía cabrón no aquí ya está a punto está a uno de sacarlo ya lo habían matado dos veces cuando llevaba 23 y aún así no lo llegó logró sacar no sacó la última le faltó pero bueno ya aquí está por caer la fucking MUAP y les decía chavos que en verdad les agradezco a todos por mis vídeos hoy me dio mucho gusto que abrí mi bandeja de entrada y tenía o tenía por lo menos un comentario hace cuenta en 13 vídeos viejos tenía por lo menos uno o dos comentarios ahí está la MUAP banda ahí está certificada por licenciado no 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 es como mamá y les digo este me dio gusto porque en vídeos viejos tenía comentarios nuevos cabrón y eso normalmente no sé de qué quiere decir con esto que también mis vídeos viejos los están viendo otro tipo de personas y pues cada vez son más vistas no y eso está muy chido porque si se me hizo raro porque fueron 13 vídeos los que conté que tenían comentarios nuevos sino uno sino varios y dije ah mira qué chingón o sea también no nada más llegan al canal y ven el último vídeo sino que sino que llegan al canal y ven los vídeos también antiguos cabrón y pues eso está chido están viendo vídeos que subí hace tres meses eso me encantó carnales y gracias a todos ustedes por hacer esto posible no miren les decía por último hoy me pasó en la oficina cabrón me hablan oye no tengo internet le digo prueba reiniciando una antena que tenemos ahí no ya la reinicí en ojalá le digo prueba reiniciando el switch ya lo reinicí en ojalá y le digo oye y los demás tienen internet si las otras oficinas y nada más yo no entonces tenemos una antena por oficina y le digo entonces el pedo está con ustedes le digo prueba cambiando el cable que va de la antena al switch que es el que pasa el internet y ya después me habla si ya lo cambié y no funciona y yo dije ah bueno pues entonces ya es el switch el que se madrió voy el pero nada más que voy no es voy aquí es voy y es hora y media de camino cabrón por carretera está en el mismo estado pero es otra ciudad güey ahí voy y llegó cambio el cable que le pedí que cambiara y ese era todo el pedo y digo no mames cabrón me hicieron venir acá una hora y media de camino cabrón para venir a cambiar un pendejo cable el cual yo ya les había dicho que estaba mal y que lo pudieron haber cambiado ellos no se pasaron de lanza cabrón pero bueno ni pedo es mi chamba lo tengo que hacer y no es obligación de los usuarios saber ese tipo de cosas pues si ni pedo güey no pues si me hubiera hecho caso me hubiera ahorrado ese pedo pero así es mi trabajo güey casi todos los días 90% de las cosas que resuelvo son puras cosas sencillitas no y bueno chavos aquí está el outro como me siento orgulloso este pinche outro está re feo parece que escupieron ahí emblemas pero ahí está recuerden seguirme en twitter facebook como dicen allá por allá jolinesh y twitch tv también tenemos canal próximamente un stream con lepe kim vamos a hacer stream y aparte open lobby para que vayan a jugar con nosotros banda púchenle click en mi cara van a se va a enviar a un vídeo random y pues para que vean mis vídeos viejitos oye la mejor es eso cabrón no pero no puse 13 bueno no sé púchenle la jeta y van a para que recuerden viejos tiempos vean cuando el viner estaba en pañales y que como ha ido hablando cada vez mejor no es cierto para que vean que pedo no con los vídeos de antes nos vemos chavos